Me cuento mi experiencia después de un mes con la cámara de 360 grados de la marca Red Lemon. Vamos con la intro y comenzamos. Hola que tal amigos y amigas de este tu canal. Estamos aquí con este nuevo video. Si estás interesado te dejo unas promociones, unos cupones de descuento en la descripción de este video. Y bueno pues te voy a platicar mi experiencia después de un mes de uso con la cámara de 360 grados de la marca Red Lemon. La cual nos va a ofrecer un almacenamiento en la nube, así como guardar los videos en la memoria micro SD que soporta hasta 128 GB. Asimismo te invito a que te des una vuelta por la tienda en línea donde vas a encontrar diversos artículos como para la fotografía, para el hogar, para la oficina, mochilas, lámparas, cámaras de acción. En fin, hay muchos artículos que podrás encontrar a excelentes precios y con una calidad insuperable. La cámara que como te comenté tiene un giro de 360 grados, cuenta con almacenamiento en la nube y vía micro SD. Para que posteriormente exportes los videos grabados en la computadora. Con una resolución Full HD, la parte de la configuración es fácil debido a que dentro del paquete en el cual se encuentra esta cámara, viene un código QR donde bajarás una aplicación directamente desde la Play Store. Donde ambas deben de estar en la misma red para que puedas visualizar lo que enfoca la cámara. La cámara la puedes colocar en cualquier lugar. Ocupa más o menos un espacio de 7x7. Incluso la podrás desconectar, la podrás volver a conectar en otro lado. Por ejemplo, la puedes conectar en el cuarto del bebé o de los niños. Y quizás más adelante, en la noche, la coloques en la cochera o en el garage. En fin, podrás desconectarla, activarla desde tu celular o apagarla incluso, todo estando en la misma red Wi-Fi. Es muy rápida la transmisión de datos. De hecho, te va midiendo ahí la velocidad de datos. Y incluso cuando te ausentas de tu casa por varias horas, podrás visualizar el estado de tu domicilio, el cuarto del niño, de la niña. O si estás cuidando a alguien, pues puedes enfocar la cámara. Y con el micrófono incorporado, podrás establecer alguna conversación con la persona que se encuentra del otro lado de la cámara. Por otro lado, la cámara en la noche nos va a ofrecer una visión bastante efectiva. En alta definición, por cierto, algo que es raro ver en cámaras, porque la estuve probando en condiciones donde no había nada de luz, totalmente oscuro. Y gracias a su visión nocturna, pues se puede visualizar en el momento en que se escucha algún sonido, algún ruido. Inmediatamente la cámara te va a mandar una alerta, te va a emitir un sonido desde la aplicación en tu celular, para que prestes atención, vayas a revisar qué está sucediendo, en fin. Para el agua, pues sí te recomiendo colocarle una protección adicional, ya que no cuenta con una protección contra el agua o la lluvia, en el caso de que la coloques en el exterior. Estuvimos tratando de configurarla con Alexa, lamentablemente no tuvimos éxito, no sabemos si más adelante haya una compatibilidad con Alexa. La verdad, ojalá que sí se pueda, ya que mediante comandos de voz se puede sacar mayor provecho del dispositivo. Y bueno, pues esta fue prácticamente mi experiencia después de un mes de uso con la cámara, la cual te la recomiendo. Está a un buen precio, la puedes encontrar en las tiendas en línea de Red Lemon, en Amazon e incluso en Mercado Libre. Si te gustó este contenido de este video, pues dale un super poderoso o un buen like. Suscríbete al canal, hagamos más grande esta comunidad. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche, según sea el caso, y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.